¿Qué tal? Chapi, Chapi Uy, aquí ¿Qué pasó? Mano, se tiró una, que si tú la llegas a ver El carro es borreado No viste que iba a gastar, qué sé yo, como si tú hubieses Chapo, ¿verdad? No viste que iba a gastar, pero me llamaron del trabajo para trabajar de 10 a 7, pero ya tú sabes a facturar Y yo a gastarle, ¿qué carajo? ¿No? Pero si es él tan beso que pones para el teléfono, no me va a dar la vida ¡Eh, eh, eh! No, bájate ahí Bájate ahí Yo estoy laggeando Están laggeando Marlon, tienes que tratar de venirle aquí un momento, como Caspel Vengan, porque me van a matar ¡Para de mi santo! Ya, ya, ya ¡Qué carajo! ¿Quieren más de esto? El malet se abrieron El tipo se fue, el tipo se fue Los que vivieron Ya, ya lo vi, ya lo vi No es el diagnóstico La de nuestros Ya, ya loula Te ganachea muchachos Ya lo vemen los nos�를 Oye? Ya lo eliminé ¿Cómo? ¡Aww! ¡Fuck! ¡Túrgamos! ¡El man no está eliminado! ¡No! ¡Pensé que ya está eliminado! ¡No! ¡Pensé que ya está eliminado! ¡Este se tumbó a ti! Pensé que el man estaba eliminado ¡No! ¡Venga! ¡El man estaba ahí detrás! ¡Venga! ¡Sin bala! ¡Este es mío! ¡Este es mío! ¡No! Yo sí dije, pero... ¡Atrás! ¡Arriba! ¡Qué crítica! ¡Está encima de la casa en el techo allá! ¡Oh! ¡Mataron al peito! ¡No te ayudo porque no tenías la fuerza! ¡Atrás! ¡Cuidado Joker! ¡Era está aquí donde yo estoy! ¡Yo me estoy moviendo! ¡Qué guajú me la mano! ¡Qué guajú me la mano! ¡Era la mano! ¡Era la mano de otro padre! ¡Eso! ¡Yo me estoy muriendo bajo el agua aquí! ¡Che! ¡Cuidado! ¡Me escúpete la muerte! ¡Me escúpete aquí atrás! ¡Me escúpete aquí atrás! ¡Vamos a nivel! arriba arriba en el aire voy ahora voy ahora que se salga del agua que se salga del agua estoy trabajando eso muy bien y sacas de munición en una partida y sacas de munición en una partida una caravana pero que volvería de almacen en los cofres y nos vemos que es lo que pasa que es una disculpa que es nuestra suma de una especie de